Lo que estás escuchando es la interferencia en la Berni Radio. Hola, soy Claribel Sánchez, pertenezco a Servicios Generales y al Comité de Arte y Salud del Hospital Geriátrico Provincial de Rosario. Hoy nuestro micro radial cuenta con las voces de mujeres residentes de la Sala Santa Ana. Ella nos cuenta qué le gustaría que le suceda y qué desean cuando la pandemia finalice. Escuchen sus sueños, sus deseos y anhelamos que se cumplan porque todo sujeto de derecho debe manifestarse y luchar por ellos, por sus sueños, por sus deseos. Yo soy Lidia y cuando termine la pandemia me gustaría ver a toda mi familia y si es verano me gustaría verañar. Buen día, mi nombre es Merta, ¿cómo les va? Bueno, me pregunta la señora acá, ¿qué voy a hacer cuando termine la pandemia? Mirá, me pondré un moño grande en la cabeza, diría, soy Mirta, estoy libre. Voy a estar libre por unas horas, nada más, porque después con un casa mariposa me entra. Pero eso es lo único que pido. Felicidad y que todo el mundo se sale, nada más. Soy Gloria, cuando termine la pandemia quedo a ser maestra. Soy Teresa, pienso que cuando termine la pandemia voy a ir a mi casa, quiero irme a mi casa. Cuando termine el virus me quiero ir a las cataratas. ¿Y cómo es tu nombre? Leonor, soy María, María de Salva, como se va a ser el virus quiero tomar mate con mis hijas, quiero disfrutar de mi nieto, de mi nieta. Soy María Ángela, cuando termine la pandemia quiero ver a mi sobrina. Escuchar La Berni Radio los días miércoles de 9 a 12 horas en www.laverniradio.radiostreaming123.com